Personalidades destacadas del arte y la cultura se hicieron presentes en Montreff, Centro de Arte Contemporáneo, en el marco de la inauguración de las muestras de Bernardi Roig y Leandro Elrich. Es muy importante que Buenos Aires pueda tener exposiciones de esta magnitud, y mostrar y generar el monstruo de cada uno de nosotros. Los artistas los conozco a uno muy bien, que es a Erlich, al otro no tanto, pero sí he visto obra de él, me va a gustar ver la muestra y conocer más. No quise venir al montaje para tener toda la sorpresa, yo también. Me parece buenísimo, creo que es un lugar que tiene una luz muy buena, unos espacios increíbles. Todos pasaron por aquí, entonces de algún modo viste que las energías siguen viviendo. Alejandro lo conozco de chico, así que es muy joven. Me gusta todo el proceso de él y cómo va a ir evolucionando. Es como un maestro en proponer ensoñaciones, ¿no? Los artistas les mostraron sus obras, contándoles cómo fue el proceso de su creación. Me encanta como ver todo el proceso, como la construcción de cada obra, me parece muy bueno. Es maravilloso. Magnífico, realmente los movimientos, las formas, los colores, espectacular. Lo que me sorprendió fue la obra de él en el ascensor, que me pareció muy original. Sobre todo tener la indicación de una obra en el ascensor, que no es común. Me encantó el reflejo de los botes, todo lo que juega con los espejos, así como primera impresión, me encantó. La muestra de ambos artistas estará disponible para su visita hasta el 18 de septiembre, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Muntref, Centro de Arte Contemporario.